Hola, buenas, bienvenidos al canal. Hoy toca nuevo gameplay de Far Cry 5. En el último vídeo ya visteis que acabé con John Seed. Vamos a continuar la aventura y vamos a ir a por la hermana. Bueno, en el último vídeo ya visteis también que me había comprado el tirachinas. Como se mosquean. Así que vamos a ir... Creo que tengo todo lleno. Vamos a ir ya a la siguiente zona del mapa. Voy a ir primero a por el perro. A por Boomer. No te preocupes que voy para allá. Ya estoy aquí barriendo. No te sientas mal. Vamos a coger un coche. El enviudador. Toma ya. Enviudador. Hola, vamos a por el PRT. Uy, ahí hay uno que me iba a decir algo. Hola, ya me he cargado algo. O era la radio. Que luego no me dejan verlo. Que los vídeos los vean los canadienses. Esa ha estado graciosa. Me han bloqueado el vídeo de los toros. De la testicista. Pero lo han bloqueado solo en Canadá. En fin. Oso. Uy. Uy, vaya. ¿Este qué hace? Tú loco. Uy, estos locos. Hola. Vale, estos son de los míos. Ya me iba a cargar aquí a todo Cristo. Allá arriba hay como una especie de... Faro o algo. Ah, es la estatua grande. Vale. Vamos a por el perro. Vamos a por el perro. a ver cuantos quedan ya esta con la musiquita ven aqui cometelo perro hola perro hola perrete que pasa majo ya me lo he quedado no ha sido muy dificil la verdad bueno aqui se han cargado a todo cristo a ver que viene mas gente vamos a darle con la pala mira el perro como se lo come te aseguro que ese perro se huele a los problemas y cuando lo veas mas vale que estes alerta hola venga a ver que mas hay por aqui un monton de tios muertos la cabra la vaca hola perro acariciar ven aqui no no eh no quiero esto que me ha cambiado la pistola porque le da el perro a acariciar bueno mirame que majo quiero mi uzi no se donde la he lanzado bueno pues llevo la pistola que mejor que la pistola voy a llevar esto el tio es muy cansino vamos a ver que hay aqui madre mia que locura abre nitroglicerina te calles ya me tengo que cargar el coche hola pesado no hay que ir por la casa una tele había una tele munición de fusil y munición de fusil uy mira una cajita mas cosas vale por aqui helicóptero ah no si le hayan pero es de los mio bueno voy a por un coche uy aqui una caja registradora y dinerico dinerico bueno a comprar sus fusiles que me habéis dicho que compre sus fusiles venga cojo el cañonero este enviudador uy aqui una caja y los naranjos los naranjos en flor son manzanos cuando este bicho ladra es que pasa algo que pasa majo que hay algo ah si mira hay un algo ahi un puma vi un puma mira que perro vamos sube no sube boomer vale vamos a ver donde vamos willys hunt tools no voy a ir a a la carcel de condado no ah tendría que ir a por este también al de la deserción la carcel y la serrería vale voy primero a por este y luego a por la serrería o a la carcel bueno voy a ir primero a por este que esta aqui mas cerca por mitad del campo ah mira y aqui encima hay un no mira como saltan las calabazas dios que no me puedo cargar las cajas con el camion nos faltan dos y no me puedo cargar los camiones osea los árboles llego a un super camión y no me puedo cargar ni las cajas ni los árboles mira mira caja osea es que esto no es normal el perro va a poner fuera a su bola aquí estamos el apple farm y ahi había algo esta aqui al lado voy a ir andando lo que he tirado ha sido el tirachinas no me lo puedo creer no que entonces llevo la uci llevo todo pues antes no me salía la uci bueno en fin es que te meto con el tirachinas tengo esto lleno ya se oyen disparos no se si llevará al perro la verdad porque lo mismo ataca a alguien y me descubren cuidado agente me han dicho que el parque de caravanas esta rodeado de sectarios creen que hemos secuestrado al desertor y harán todo lo posible por salvarlo mira ahí hay uno esta acorralada debes actuar con rapidez no te preocupes a los del coche a los del coche me los puedo cargar de un zambombazo lo que pasa que prefiero ir despacio vale este no me ha visto ¿dónde está el otro? aquí cójela cójela vamos por favor ¿qué dices? toma 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 que no se lo lleve ¡tengo a uno de los muestros! ¡no se identifiquen! ¡t Kara en el nuevo mundo! ¡hasta esa pecadora! Vale Voy a poner el perro Que se está muriendo No te mueres, perro Al abajo Me ha dejado el chino Que he hecho aquí Y porque me ha visto ahí El idiota este de la medreta Vamos a sacar Vamos a saquearles un poco Cola loca Cola loca Vale, aquí hay cosas Vamos a saquear un mapa No se que de una caida Vale 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 No, mira Encima le cojo las flechas Vale Y los que me he cargado por aquí Vale Bueno Vamos a por el tío No, mira ¿Qué pasa, majo? Quítate ¿Te quieres quitar? ¿Este? Gracias Granadas Que le den a your seat Ese pirata no me intimida En el cobertizo Vale Vamos al cobertizo Ah, es este ¿Este? Si de verdad Si de verdad quiere dejar la secta Tenemos que ayudarlo Protege Mierda Santitos por detrás Ala Santitos por detrás Con el rib Con el subfusil Te tienes que acercar mucho Venga, levántate ¿Eh? ¿Dónde? Si están aquí ¡No! El perro no me ha dejado entrar Mierda Te mato Deserción pone Me he cargado Deserción muerto Vale Vale El perro, el perro Madre mía Vamos Uf Menos mal A ver A transportar a este pollo No te preocupes, majo Vamos por aquí Tengo pocas balas Creo Los miembros de la resistencia van para allá Llévales al desertor Vamos por aquí Vale Esos se han puesto ahí a disparar Yo me voy No te preocupes No te preocupes, hombre Y no nos ven Venga, les que corran para allá Por aquí viene alguien Allá atrás Creo que se han cargado a uno Por ahí viene alguien, ¿no? Sí Tomar 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 Sí, hombre, sí. Venga. Hombre, no, ya lo dejo aquí. ¡Hala! ¡Ennucao! Vamos, que se cargan al perro. ¡Al perro no se le toca! Vamos a por este que se está muriendo. Muy bien. Vale, pues esta era una de las misiones de Falls Ends, pero bueno. ¡Déjame revivirle! Hola. Gracias. Vale. Pues ya está. Vamos a recoger por aquí botiquines. Nada, lo tengo lleno. Vale, pues otra misión menos. Vamos a ver dónde vamos ahora. Tendríamos que ir a por la hermana. Que he dicho que iba a ir a por la hermana y al final... Vamos a cargarnos a estos que faltan aquí. Dios, que se los han cargado. Voy, 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 voy. Va a caer locos estos. Esto lo gozamos con estos. Vale. ¿Quién queda? Dios, el oso. Dios, el oso que no tengo. Dios, el oso. Dios, que le da al perro y todo. Sí, 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 te he dado. Lo siento. Bueno, vamos a coger vehículo. Aquí se han cargado todo. ¿Qué listo? Madre mía. Este loco. Vale. A ver, munición. Vamos a comprar armas. Botiquines. Vender botín. Y... ¿No me deja comprar armas aquí? No me deja. Bueno. Vamos a coger... Barcas, hidroaviones. Dios, el hidroavión y este. Quiero un coche para irme... Quiero un coche para irme fuera de aquí. Puedo personalizar embarcaciones. Sí, sí, sí. Todo lo que te quieras. Pero me tengo que ir de aquí. Y tengo que ir... Creo que tengo que ir... A... ¿Aquí? A la cárcel. Sí, la cárcel ya me aparece como que es de la loca esta. Bueno. Pues vamos a ir a la... Para allá. Mira, tengo un coche aquí. Sí, sí. A ver. Necesito una carretera. Sin árboles al ser posible. Uy, aquí hay un... Para empezar... Anda, a seguirme. ¡Viva! Dios, el del camión. ¡Dios! Ah, toma, por salvo. Yo que me quería quedar con el camión. Y mi coche ahí, a parla. Puma. Y el de Puma. Puma, Puma. ¿Qué? ¿Un tío muerto? Vale, hay que ir para allá, además. O sea que... ¿El coche dónde ha acabado? Ah, mira. Y hay un... Un silo. Estupendo, porque me quedan dos. ¡Quida, perro! ¡Que te pillo! Ah, el silo, el silo, el silo. ¿Dónde estaba? Ahí. Toma, ponte el árbolo. El silo. Primero por el silo. Estas camionetas. Bueno, es como corren. ¡Hala! Me falta uno. ¿Bien en moto? ¿Bien en coche? Bajar en coche, ¿no? Y antes de que sé que meto el campo este. Vale, para acá. Aquí creo que antes había como un... Una barricada o algo. No, ya no está. A ver, ¿quién viene? ¿Viene alguien? Dios, que ya se oyen. Mira, mira. ¡Qué mala suerte! A ver, ¿por qué no me sale el... El piloto automático este? Ahora. Estoy por ir por campo otra vez. ¡Hala! Tardamos en la... En recargar. Espérate. Quédate ahí, majo. Que vienes con un palo. Venga. Tarda más en morir esto que un tanque. No sé por qué no sube el perro. ¿Quieres decirle que suba o qué? ¡Otro señor! ¡Claro que sí! ¡No sube! No se encuentra por cuatro. Esto en condiciones. Mira cómo sube por aquí, por los caminos. Aquí hay un montañero. ¿Estás cerca de la estatua de Joseph? Te informo de que está hueca. ¿Está hueca? Eso es. La secta guarda ahí dentro. Armas y munición. Uy. Yo que tú hallaría el modo de reventarla. Ostras. ¿Reventamos la... ¿La estatua? ¡Uy, va, uy, va! Que me cargo aquí. Madre mía. A ver. ¿La reventamos? ¿Intentamos subir? He visto que se podía subir. Vamos a ver. Por aquí, ahí hay otro. La verdad, qué leche me voy a dar. ¡I'm sure! ¿Ves? Lo sabía. Vamos. A ver qué nos encontramos arriba. Se oyen perros. Ah, es que está el tío este... Ya, hablando. Mira que es cansino, eh. ¿Cómo subo? Como un profesional. Ostras. Bueno es la loca. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Mira! Se ha quedado esto. Madre mía. He visto cada cosa de este juego. Vamos a ver. Mira, hay gente ahí. Voy a ir con el... Con esto. Lo están flipando. Lo están gozando. Munición de RPG. No sé pa' qué. Madre mía la que tienen aquí. Ya lo tengo todo lleno. Cuidado con ese bicho. ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, perro, perro, perro! Botiquín, botiquín. ¡Vaya, hombre! La ha dado. Venga, sí. Disparando mientras corres. Pero lo están gozando, ¿ves? Como lo estaban gozando. Dios, el de la RPG, eh. No hay aquí, gente. No hay aquí, gente. ¿Ya? ¡Vota, chucha! ¿Ya? Ah, el perro, que se lo cargan. La ha dado la granada, creo. Vale. Están ya todos muertos. Todos putrefactos. Mira esta. Con cara de gozo. Pues sí que estaba esto lleno de cosas, eh. Pero ya no puedo coger más. ¿Y le puedo destruir la estatua al pollo este? A ver, una cosa. Que la puedo destruir. Y tengo aquí balas de rifle para aburrir. Toma por saco la estatua. Toma por saco. Mira cómo se cae todo. ¡Agui, agui, agui, que me dan! Destruye... Más partes de la estatua. No, mira, si hay gente ahí. Se se ha tirado. O se ha caído. ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Un perro! ¡Perro, ni tocarlo! Aquí están ahí arriba. ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde hay más gente? Me lo voy a cargar desde aquí. Dios, que he dejado todo. He hecho polvo ya. ¿Qué me tengo que cargar? ¿Qué queda? Eso. No me dices, duele. No me dices, duele. No puedes esconderte, niña. Vaya frases que les han puesto. ¿Tengo que subir hasta ahí arriba? Ok. Aquí, 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 aquí. No sé cómo se ha quedado el arma. ¿Más gente? Dios, cómo he dejado el coche. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ah, te va a pasar con la cabeza! ¡Mira cómo vuela! ¡Tu obra se mete desde la prisión! ¡Adiós a ese gasto inútil de cemento! ¡Oye, si quieres causarles más problemas, tengo una idea! Vale Palazo Eh Este es el que me ha disparado Destruiré a esa hereje Si, si Yo ya me he cargado la estatua Si, claro Toma espaldas De espaldas está Haido Vale Vamos a subir por la escalera Quedan dos Verás unas escaleras Que llevan a lo alto Encuentra las palancas Y gíralas con fuerza Así podrás acceder a ellas Esto lo tengo todo lleno Uy, botiquines Esto si me viene bien Y chaleco Oh, pues si que tienen Cosas aquí dentro Vale Eh Las en toda la boca Están Están Pues esto aquí Y esto de donde ha salido Ah, que están subiendo por aquí Han enviado a más santitos a por ti Ten cuidado Y cárgatelos Sí, hombre, sí No te preocupes Otro chalequito Bien, bien Vale ¿Por dónde sigo subiendo? Bueno, por aquí ¿No? Eh Oh, eh El helicóptero Es lo que me faltaba Como helicóptero Vamos a ver si le puedo dar Con la pala, ¿no? Eh, eh, eh Vamos a ponerle a esto Ah, no tengo balas explosivas Pero de esto sí Tirachinas Incendiaria Explosiva, explosiva ¿Dónde está el helicóptero ahí? Uy, bo Que mantiene una granada Recarga, recarga ¿Quién me ha tirado la granada? A ver quién me ha tirado la granada ¿Está arriba? Está por arriba Vale Corre, corre Las patrullas dicen que van para ya Más helicópteros Atención Vale Pues que vengan Vamos a Cambiar Tirachinas Oh, explosiva No estoy enfadado Pero estoy decepcionado Mis hombres vendrán Para demostrarte En mi disgusto Uh Me trae esta gorda A ver dónde está el helicóptero Una gran conmoción Se podría de las naciones De los hombres Vale Vale Uy, mira Dinérico Venga Sigue bajando escaleras Uy, mira este lo que traía El helicóptero, helicóptero Ahí está Ahí está Ah, toma Por saco el helicóptero Mira, más balas ¿Esto dónde están? Aquí abajo Ahí Uno muerto Eh, sí Vale, dos muertos Aquí no hay nadie Es que oigo cosas En los cascos Más cosas Más cosas para forzar Fue lo que tenía todo este tío Aquí dentro Esta misión seguro Que había que hacerla En otro momento Pero bueno Aquí Por este lado Por este lado Esto se mueve un montón ¿Dónde está? Vale Más para arriba Más para arriba Uy, pues no hay que Entrar por aquí Esto por Lo podía haber cogido Antes de destruir Todo esto Madre mía ¿Y ahora por dónde subo? Por aquí No Por ahí por el lado Bueno, que si me caigo Aquí está el libro Madre mía Lo que me ha costado Coger el libro Nada, qué malo Sí, señor Ahora explota ¡Bum! Pues sí Me he cargado algo Porque era una misión principal Falso profeta Ah, mira ¡Ja, ja, ja! Qué mala suerte, chata Vale ¿Y ahora me tiro por aquí? O me tiro por otro lado Ha sido una hermosura Yosef Se va a cagar de miedo Mira, mira Debe de estar temblando Tendrá que responder Por el libro quemado Y la estatua derruida Un trabajo cojonudo Seas quien sea Vamos a seguir subiendo Mira, unos cuantos Estamos atrincherados En la cárcel del condado Y queremos darles caña A los santitos Nos vendría bien Alguien como tú Pásate por allí Si tienes ocasión Vale Pues voy a la cárcel del condado Pero voy a dejarlo ya Para el siguiente vídeo Bueno, pues mirad aquí Todo el paisaje Bueno, me oigo voces De la loca esta Pero mirad las montañas El valle este Del loco Y tengo que ir para allá Así que creo que me voy a tirar En paracaídas A ver qué pasa Vaya Bueno, me he bajado así Como he podido ¿Voy a estar oyendo La voz de la mujer esta Todo el rato? Porque vaya cansinidad, eh Voy a coger el coche Es que he visto un coche Que había por aquí Dios ¿En serio? ¿La vayamos a tener que escuchar Todo el rato? Menuda cansinidad Joder, qué cansina ¿Ya se ha callado? Vale Menos mal Y aquí tienen a uno Te han bendecido Así ya Continuamos en el siguiente Yendo hacia la cárcel Así que nada más Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle al like Si os ha gustado el canal Suscribiros que es gratis Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos